Volví por usted, volví por usted Me gané la muerte, ahora vengo más fuerte Volví por usted, volví por usted Me gané la muerte, ahora vengo más fuerte Volví por usted Parchao en la esquina, me busquen los míos Siempre he endrogado y metido en un lío Me tira la mala en su cara, me río Siempre ando solo y en nadie confío Yo me río de todos los patos Y me tiran consigo sus datos Y hago que suenen los aparatos Lo tengo pasando mal los ratos Me tira mala y no es por ustedes Y cuando me veas puede que te mees Y nunca aún puede que hasta te ques Me tira mala y no es por ustedes Y cuando me veas puede que te mees Y nunca aún puede que hasta te ques Volví por usted Volví por usted Me gané la muerte, ahora vengo más fuerte Volví por usted Volví por usted Volví por usted Me gané la muerte, ahora vengo más fuerte Volví por usted Volví por ustedes y por sus parientes Aquellos dolientes y los dos agentes Tengo unos soldados lotos que no mienten Las haka las mandaron desde el Medio Oriente Camina con cuidado y hazte una mente Con esa nena que te visita los viernes Porque todos los jueves ya viene a verme Y me manda información cuando tú te duermes Loco y Odi, claro, quieren hacerme un cambio Les llego cuando piensan que estoy lejos como Pablo La calle me enseñó que andas con Dios o con el diablo Por una palabra te mueres, cuida tu vocablo Mi carro es corto Mi combo no te trata y yo tampoco Si tocas uno de los míos yo te choco Voy a tu sepelio y te retoco Con el Broly loco Se los llevo el hijo de puta Conozco a mi zona y distingo a las putas Un loco de mente astuta A mí no me ganas, mejor no disputas Vine por ti, te vas a joder Con el lápiz al papel le estoy dando poder Ando en la palma parchado con mi banda Y si no estoy grabando me fui de parranda Se van a joder El tiburón se los vino a comer Tendrán que correr Porque yo no vine a perder Los tengo en coma Loco como pelota de goma Llego el de la loma Si no copias se doma Yo no estoy pa' bromas A cagar palomas Volví por usted Volví por usted Me gané a la muerte Ahora vengo más fuerte Volví por usted Volví por usted Volví por usted Me gané a la muerte Ahora vengo más fuerte Volví por usted Volví por usted Volví por usted Más contagiosos que un virus Subo 30 mister de Yel Guajiro Al mundo dándole el giro Mientras suspiro Volví por usted Y se van a joder Arcan no te explico Ojo crazy No me dan poder Me gané a la muerte Ahora vengo más fuerte Volví por usted Me gané a la muerte Ahora vengo más fuerte Volví por usted 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 Gracias.